Estas son mis 5 predicciones para el mercado inmobiliario 2024. Desde ya les digo que no estoy prediciendo un dramático desplome del mercado de la vivienda, como lo hacen un montón prediciendo fatalidades y tristezas. Mis predicciones se basan en análisis de los expertos ajustados a los datos y conocimiento del área del suroeste de la Florida. Predicción 1. La tasa hipotecaria a 30 años se detendrá en el 7% en el primer trimestre. Para marzo se situará en el rango del 6.5% para terminar el año con un 6.25% y su disminución traerá a los compradores de vivienda un alivio muy necesario. Predicción 2. ¿Los precios de las viviendas caerán un 1%? Puede ser más, pero no significativamente como algunos esperan. Los precios subieron el 62% desde la pandemia y aun cuando cayeran es casi imposible verlos caer esa cantidad. Así que para algunos compradores los precios de la vivienda todavía estarán fuera del alcance, pero cualquier ruptura en la crisis de asequibilidad es bienvenida. Los precios caerán más en algunos metros y subirán en otros. Se espera que los precios caigan de manera bastante significativa en partes de la costa de la Florida, como Cape Coral, donde el aumento del riesgo de desastres climáticos está haciendo que esas áreas sean menos deseables y que el seguro de hogar sea más caro. Predicción 3. Más casas llegarán al mercado, oferta, a medida que los propietarios acepten que las tasas hipotecarias no caerán a niveles del 2020. Los propietarios de viviendas se han mostrado reacios a vender, optando en su lugar por mantener la tasa de interés ultra baja de su hipoteca actual. Muchos de esos propietarios tendrán su ojo puesto en otra casa con un patio trasero más grande o no, un dormitorio adicional o menos, o en su vecindario preferido al otro lado de la ciudad y no pueden esperar más. Los listados aparecerán de manera constante, pues los vendedores aceptaron que las tasas no bajarán a niveles del 2020 y sienten que los precios pueden bajar y no quieren perder su ganancia. Predicción 4. La demanda subirá pero se mantendrá por debajo de la oferta. Estamos empezando a ver signos de un cambio hacia el mercado de compradores. Si bien la asequibilidad seguirá siendo la principal preocupación de los posibles compradores de vivienda en 2024, hay razones para esperar que esos desafíos se alivien un poco a medida que el valor de las viviendas se mantengan estables en 2024 y las tasas de interés bajen. En conjunto, el costo de comprar una casa parece estar en camino de estabilizarse el próximo año, pero esto no será suficiente para muchos primeros compradores. Predicción 5. La demanda de casas single family para renta aumentará y sus precios. Sí, nueva casa de inicio será un alquiler unifamiliar. Aunque se espera alguna mejora en la asequibilidad de la compra de viviendas en 2024, muchas familias seguirán sin posibilidad de comprar. Aquellos que entraron a rentas altas y se acomodaron a lo que había en ese momento, cuando la escasez de rentas, buscarán la opción más asequible y disfrutar de servicios como un patio trasero privado o una casa que no comparte paredes con los vecinos. Aquellos propietarios con tasas hipotecarias bajas preferirán convertir su casa en una propiedad de inversión y alquilarla en lugar de venderla cuando se mude. Esto suplirá un poco esta demanda. Aquellos compradores que estén calificados tendrán la ventaja de todos los incentivos que los constructores ofrecerán, la disponibilidad de casas de reventa que han estado en el mercado durante mucho tiempo y negociar el precio, pedir contribuciones para reparaciones, etc. Sea flexible, aproveche su momento y te sentirás un ganador. Vive informado suscribiéndote a mi canal y dale like. Hasta pronto.